hola amigos cómo están cómo les va espero de corazón que muy bien bienvenidos a mi canal si este es mi cara esta es mi voz ahora por fin pueden tener asociada mi voz a un rostro y no sólo a una voz en off con tanta edición a veces un poco hecha tirando de los pelos o quizás esa imagen que tenía de cómo se llama este actor michael fast vender en la película macbeth del 2015 por si tenían cierta curiosidad de dónde carajo había sacado esa imagen la hora que me gustó fue la primera vez que le vi una obra de shakespeare adaptada y bueno quedó como mi imagen de perfil nuevo año nuevas formas de hacer vídeos y se me ocurrió en parte para poder ahorrarme un poco de tiempo de edición ya que voy a estar empezando a cursar y dios quiera trabajar y para no tenerlos tanto tiempo esperando para que saque un nuevo vídeo decidí probar este formato ya muy clásico dentro de booktube youtube para libros digamos en el que la gente se graba a sí mismo mostrando los libros con mi caso hacer una reseña en concreto voy a intentar hacer algo que hacía el geek furiosa la literatura uno de mis youtubers inspiración para la hora de hacer los los tipos de vídeos que yo suelo hacer voy a intercalando un poco lo que es la imagen de mi perfecto rostro de argentino porteño con mi propia edición que han estado viendo estos últimos cinco años sin más para anunciar espero que les guste este nuevo formato y bueno no será solo pura edición y podrán ver mi hermoso rostro ahora de qué voy a hablar hoy de qué voy a de qué libro voy a hablar hoy ya había hecho la vez anterior una reseña de mundo disco y esta vez toca hablar de mundo disco el formato que voy a seguir en concreto con las reseñas de mundo disco es que voy a asumir que la gente no conoce mundo disco y el vídeo que vayan a clickear de mi canal donde hablo de mundo disco va a ser el primer vídeo que vean de mundo disco a qué es que estoy queriendo llegar con esto es que siempre voy a empezar hablando de qué carajo es mundo disco en una reseña de un libro de mundo disco mundo disco es una saga de fantasía compuesta por y guarda acá que esto suele asustar un poco a la gente a la cual yo se lo recomiendo 41 libros pero siempre me me apuro a mencionar que los libros en una extensión tiene una extensión de unas 250 400 páginas el libro más extenso que tengo de mundo disco es este ladrón del tiempo que para esta edición que de la edición corgi que tiene las portadas tan emblemática de estos dibujitos que son son muy característicos de la saga del mundo disco hasta creo que en la mitad porque luego más adelante tiene otro estilo de dibujo este contra consta de unas cuatrocientas veinticuatro veinticinco páginas según esta edición la más emblemática una suerte de edición de bolsillo que es un poquito más chiquita comparado con la edición local mundo disco como ya mencioné es una saga de fantasía no diría épica sino fantasía secas con sus toques de ciencia ficción con sus toques de fantasía heroica fantasía fantasía básicamente que consta de 41 libros y que dentro de esa misma saga hay como unas pequeñas sagas ya sea como mencioné en mis dos en mis dos vídeos anteriores la saga de la muerte y la saga de la guardia lo poco convencional que sigue esta saga es que va saltando de una saga en otra acá que me refiero en que el primer libro y el segundo libro que ahora ya hablaré del primer libro sigue la saga digamos de los magos magos que hay en mundo disco ya a partir del cuarto ya entra la saga de la muerte el octavo si mal no recuerdo es guardias guardias del vídeo anterior que hice de la reseña anterior ese ya es el octavo y así va la idea es que si vos lo lees en cierto orden va salteando de historia en historia pero bueno yo empecé por cómo lo explico existen dos tipos de lectores de mundo disco los que leen el mundo disco y los que no leen el mundo disco hay una guía muy famosa que te muestra cómo se supondría que tienes que leer la saga de mundo disco si te interesa leer una saga en particular ya sea la saga de la muerte la saga de guardias guardias la saga de la guardia de amor port o la saga de antiguas civilizaciones que son las sagas por las que yo empecé que bueno esta última son sólo dos libros como quieras leerla leela como vos quieras puedes empezar por la primera el color de la magia o empezar por la que casi todo el mundo recomienda mort yo no soy todo el mundo yo recomiendo empezar por pirómides hoy voy a comentarles qué parece este librito que es el color de la magia el primer libro que publicó de la saga de mundo disco y que es especial la verdad yo había escuchado ciertas reseñas de algunos youtubers que han mencionado de mundo disco que este en particular el color de la magia no es de todo tan bueno a un nivel de que el mismo autor no te recomienda empezar por este sino que empiece por el quinto creo que se llama rechicero si rechicero al menos es lo que dice la guía que están viendo en la pantalla yo como digo quieren empezar por ese quieren empezar por mort que lo preste en este mundo hay dos tipos de tontos los que prestan libros y los que los devuelven en concreto el coro de la magia es el primer libro en el que empieza básicamente toda la saga de mundo disco hablando un poco de la visión local que digo que es local porque se imprimió se se creó acá en argentina en algunas tiendas de cómics se pueden conseguir las ediciones de españa de mundo disco el problema es que son caras son acá este libro sale 12 dólares para que se entienda el público internacional un libro común que te puedes encontrar en una comiquería te vale el triple o puede que cuatro veces más caro si es es un hobby caro tener mundo disco más sabiendo que son 41 libros y sin contar las novelas gráficas que están en inglés y los libros que son llamados la ciencia del mundo disco el color de la magia es divertido ahora que si es muy divertido a medida que se va avanzando en la saga de mundo disco uno empieza a ver ciertas ciertos comentarios que fue haciendo terry project a lo largo de todos estos años que fue escribiendo los libros hasta bueno hasta que hasta que falleció en el 2015 por el alzheimer hay una suerte de refinamiento en el humor que terry pratchett maneja con todos los comentarios que hace porque si bien es un humor que te hace cagar de la risa en el sentido de que estás leyendo un momento una situación dentro de todo puede que sea seria dramática o incluso una descripción de una situación un escenario no te das cuenta y ya te metió el chascarrillo te metió el chiste y te estás cagando de la risa y decís cómo es que esta persona me está haciendo cagar de la risa con un grupo de magos que están intentando enterrar a un mago muerto en medio de una avenida si es un detalle de uno de los tantos libros si llegan a leer las sagas ya van a entender a qué me estoy refiriendo aún así el color de la magia cuenta con un humor dentro de todo que se ve que está empezando a trabajar con ese humor no es tan refinado como los antes y como los posteriores el último que el anterior que me leía antes del color de la magia es going postal cartas en el asunto en español y ese dios te cagas de la risa es una crítica del capitalismo puro y duro sanguinario en el sentido de que hay competencia desleal todo para poder conseguir la mayor cantidad de dinero sin importar que ofrezcas un servicio de mierda y que le cagues el negocio a una familia eso es con imposta cartas en el asunto pero que tiene un humor exquisito que para quien es lector muy avanzado del mundo disco me va a entender para que no bueno ya lo va a descubrir si se ha si se toma la valentía de poder empezar con esta saga de 41 libros que repito y esto es una nota al pie libros de entre 200 y 400 páginas como máximo dependiendo de la edición que es bueno en españa se que están sacando unas muy lindas ediciones y ojalá las tuviese el color de la magia cuenta las desventuras de rinswin un mago que fue expulsado de la famosa universidad invisible de mundo disco en donde los magos están ahí haciendo cosas de magos que son de la gente que si ven que hay un botón que tiene un cartel que dice no apriete este botón porque si no va a destruir todo el mundo disco ellos van a ser los primeros en apretar ese botón para ver qué carajo pasa a ver si creer que está pasando cómo decirlo son más de primero ir a la práctica y luego sacar la teoría el color de la magia puede puede decirse que es como una suerte de cuatro una compilatoria de cuatro historias cuatro relatos que están centrados en las desventuras del mago rinswin que se ve un poquito envuelto en quilombos luego de intentar proteger aún a un turista que vino de otro continente hay que explicar un poquito la naturaleza de lo que es el mundo disco y la geografía bastante curiosa ya de por sí como estarás viendo en la pantalla en la imagen que te esté compartiendo es el mundo el mundo disco está sostenido por el lomo de cuatro elefantes que el ojito tiene el nombre y sus nombres son verilia tubul gran tifón y hieraquín así tienen tienen nombres los elefantes y que éstos están montados sobre el caparazón de una gran tortuga que navega por toda la galaxia llamada gran a twin una característica de estos cuatro elefantes es que se van repartiendo el peso del disco haciéndolo rotar cosas de cosas medio técnica que te va explicando terry pratchett a lo largo este primer libro que bueno ya ya tocar un poquito de los temas como decirlo de la escritura que tuvo terry pratchett con este libro comparándolo con los años con los posteriores volviendo un poco a la trama para no ir enredándome más de lo que ya estoy enredado la trama sigue las desventuras del mago rinswin que él justo se encuentra en una situación medio desesperada porque bueno fue expulsado de la universidad y el único hechizo que sabe que conoce no puede pronunciarlo porque no sabe cómo decirlo a menos claro que este hechizo que está dentro de su subconsciente asome sus garras y empieza a susurrarle cómo pronunciar este hechizo que hace ese hechizo no lo sabemos la trama se dispara cuando conoce a un a un turista de un continente un continente llamado el continente contrapeso que si te fijas en este mapa dentro de todo oficial de mundo disco se encuentra bastante alejado de donde transcurre la trama eso es una como ya mencioné es un conjunto de aventuras que tiene o desventuras que tiene el mago rinswin en situaciones un tanto estrambólicas en concreto este primer libro es ese es es una aventura entre es una aventura a la cual se ven en la necesidad de embarcar rinswin y el turista llamado dos flores el cual es seguido por su equipaje si su equipaje lo sigue es un cofre de una madera hecha de un árbol por lo visto mágico llamado peral pero al sabio y este cofre tiene patitas yo lo veo como una suerte de parodia a los en los juegos de rol estos enemigos incluso hoy en día muy clásicos en la saga dark souls que son los mímicos estos cofres que son cofres estrapas que ni bien los intentas abrir te devoran o te sacan la mitad más de la mitad de la vida en este caso de este cofre mímico o parodia de mímico es un equipaje un equipaje mágico porque tiene patitas y mucho de la trama a ver es una aventura es las aventuras de rinswin y dos flores y el equipaje y recorriendo un poco lo que es el mundo disco para no entrar en spoilers porque mi idea no es dar spoiler de esta saga quiero que la lean porque la verdad que es muy buena es muy divertida es una de esas lecturas que puedes hacer entre entre libros gordos no se entienden entre que estáis leyendo algún libro de malas que es tu pura guerra muerte desolación depresión reflexión filosofía no sé entre el octavo y el noveno libro te lees uno o dos libros de mundo disco y te cagas de la risa es más incluso si un día tenés un momento de bajón agarras una página al azar la lees te cagas de la risa y te olvidaste de todo el quilombo que tuviste en el día te lo garantizo con respecto a lo que es la como decirlo la narración hecha en lo que es el color de la magia pero la que estaba empezando estaba experimentando terry pratchett a describir lo absurdo describir situaciones hilarantes momentos en que rompen la acción de una forma a veces como una cachetada para hacerte cagar de la risa y la verdad que es divertido tiene en su momento tiene sus momentos de gracia algo muy característico en estas novelas del mundo disco en todas son las famosas notas al pie las notas al pie buscan yo lo veo como una suerte de parodia a las notas que se puede hacer en una edición en otro idioma en el que el traductor hace una nota diciendo este o aporta aportando aportando un detalle que se pierde en la traducción o dando contexto básicamente eso terry pratchett acá la aprovecha para hacer acotaciones referidos a ciertas cosas que va mencionando a lo largo de su narración tiene sentido tienen sentido dentro de la naturaleza del mundo disco y si bien este primer libro del color de la magia solo tiene una nota al pie y que básicamente te aclara la naturaleza del mundo que el mundo disco es un disco que estaba sobre la espalda el lomo que está sobre el lomo de cuatro elefantes y que estos están sobre el capazo de una tortuga galáctica cuyo nombre es granatwin pero a lo largo de los cuatro relatos que tiene el color de la magia hay momentos en los que hace aclaraciones entre paréntesis que tienen la naturaleza tiene las características que podría tener una nota al pie y ahí se ve ese primer intento de pulir ese estilo de narración que se ve ya perfeccionado en las siguientes novelas por siguiente novela yo me refiero a las que leí ya sea amor guardia guardias dioses menores pirómides y la saga de la muerte salvo salvo el ladrón del tiempo que aún no lo ley vos ves como los cimientos que poco a poco a medida que iba escribiendo terry pratchett lo fue perfeccionando hasta llegar de lo que hoy se conoce como lo que es la saga de mundo disco es una lectura que la verdad que recomiendo muchísimo volver está claro pero buena suerte encontrándolos todos más en concreto en mi ciudad en buenos aires argentina porque son bastante caros ya lo mencioné en un principio este libro vale 12 dólares 12 mil 500 para que nos entregamos 12 mil 500 pesos pero para para que se entienda más ampliamente diré que vale 12 dólares y 50 centavos en una tienda de cómics una en particular valen 30 o 40 dólares y de vos te planteas si querés hacer la inversión yo te recomiendo que si sabes leer inglés cómprate estas ediciones son dentro de todo baratas en su momento valían 8 dólares ahora están 15 justo la la librería que trae donde yo suelo comprar libros en inglés porque salen más baratos no está trayendo nada de mundo disco así que toca joderse pero lo bueno lo bueno medio bueno es que se publicaron las primeras dos novelas el color de la magia y la luz fantástica que en sí la luz fantástica es una secuela directa del color de la magia debido a la naturaleza que sigue esta saga de que a partir de el tercer libro en adelante puedes ir salteando si se te canta entre el libro y libro pues puedes empezar por el cuarto luego irte al 8 luego irte al 16 o cual sea que sea pirómides y dioses menores estos dos en particular si bien se los suele catalogar como la saga de antiguas civilizaciones son sagas independientes son libros que pertenecen al mundo disco pero no hay tantas conexiones como si las hay entre mort y luego cegador porque el protagonista de la muerte o guardia guardias y hombres de armas los protagonistas son los hombres de la guardia de la ciudad de angmorpork en concreto mundo disco este libro el color de la magia es un libro bastante entretenido yo había escuchado como ya mencioné ciertas críticas de que no era de lo mejorcito de la saga pero la verdad que me sorprendió bastante la verdad que me gustó muchísimo fue muy divertido fue muy entretenido de leer me cae de la risa de todas las pelotudeces que hacía rinswin para sobrevivir y como casi por obra y gracias de los dioses porque hay muchos dioses presentes acá cuando leas pirómides y lo lees y luego cuando leas dioses menores vas a entender la naturaleza misma de los dioses de mundo disco como de alguna forma siempre lograba zafar siempre tenía una suerte del diablo rinswin así que bueno eso es todo lo que tengo para compartirles sobre este libro el color de la magia primer libro de la saga de mundo disco libro que recomiendo libro que si te interesa tener aunque sea uno de 41 libros de mundo disco y no se te da muy bien en inglés es una buena opción para empezar ahora bueno buena suerte encontrando los otros 40 y eso fue todo muchas gracias por pasarte si te gustó este vídeo si te gustó esta nueva forma que estoy intentando ampliar o mejor dicho implementar en mi canal ya que bueno ya pasaron cinco años desde que empecé cinco años desde que empecé a subir vídeos y no soy tantos como me hubiese gustado debido a la estúpida y compleja edición que a veces le mando y porque no estoy del todo libre para dedicarme a esto además de esto lo veo como un hobby pero si te gustó el vídeo te invito a que le des un me gusta que te suscribas y que lo compartas con tus amigos lectores voy a tratar de subir como ya mencioné en la anterior si mal no recuerdo un vídeo al mes si logras hacer dos será con esta clase de edición nueva en la que estaré yo hablando voy a un poco editar para que no se vea tan fea la imagen ya que bueno no tengo una mejor computadora ni siquiera tengo una cámara así que aprovecho la cámara que viene en la netbook así que eso si te gustó el vídeo regalarme un me gusta dale duro a esa campana para que te indique cuando suba nuevo vídeo y compartirlos con sus amigos lectores comentarme abajo que te pareció este nuevo formato y nos estaremos viendo en la próxima edición hasta otra